Buenas tardes, por aquí nos encontramos, aquí donde trabajo y les vamos a presentar la campaña aquí que formamos ya, ya está armada, miren, ya tiene su capotito, fíjate, ponle aquí, ya tiene su capotito, y abajo hacia arriba, hasta aquí ahorita. Les vamos a mostrar este, como se enjarra una campaña para poder prenderla o quemarla, que ya vamos a quemar y pues vamos a darle una enjarradita. Aquí está el lodo, miren, y vamos a, vamos a iniciar. ¿Sabes qué tal está el lodo, eh? Miren, vamos a empezar de acá, y de abajo, miren. Esto se enjarra a mano, las rendijas, miren, que van bien tapaditas, miren. Para que el aire no le entre, no le entre el aire y pases al lodo, y no salga, no salga ahumada. Es un lodo, miren, que van bien, que van bien. Viene jarradito. Rápido, es fácil, miren, las púas rendijas. tenemos el rodito esta vez aquí y las relijas de abajo miren así se enjarra una campaña es lo que les voy a mostrar ahora vamos a atacar de harto el lodo acá un lodo hay harto que vaya bien enjarradito que no haga reaigre con ganas aquí echarle el rodito si esto no es tardado esto es rápido nomás rellenando aquí las rendijas miren la pura rendija si esto es para para que no le entre el aire para adentro cuando vayan a quemar vamos a rellenarle aquí el lodo y ya encapotamos ahorita hace ratito y sigue el lodo el rodito lleva poco pasojo no lleva la preparación del lodo para la campaña para enjarrar no lleva mucho no lleva mucho pasojo como para hacer tabiques es poquito el que le pone uno nomás ahí para que pues a dos carretillas de tierra a dos carretillas de tierra se le pone con dos botes dos botes de pasojo lo que sea pasojo de caballo que con viruta no no se puede enjarrar muy bien queda muy rasposo aquí abajo hasta acá le haré tu lodo para que no no se caiga el capote miren como le remacho el lodo que es remacharle macizo para que que entre para adentro pues no pues para adentro no entra ahí nomás se queda ahí en orilla y vamos a echarle el lodo para allá vaya a quemar ya vamos a prenderle mañana ya me traigo otro poquito para trabajarle y para cuando ustedes quieran enjarrar una campañita que ya ya terminaron de y acabalarla para quemar pues ya así les muestro como como se le pone el lodito y que esta parte de aquí quede bien bien tapadita estas partes que no agarre aire muestro muestroles aquí como quedo miren como quedo como quedo enjarradito bien tapadito así es como como debe quedar vamos allá por otro lado para seguirle seguirles mostrando no se lleva mucho lodo a una enjarrada con una cartilla vamos a ahora a este lado miren pues me tranquilo ahora no es que no pueda sino que para que mostrarles bien como como es esto es lo malas puras rendijas esto de aquí de abajo hay que enjarrarle bien las esquinas lamentada enjarrada mostrando paso por paso lo que se ocupa para para ser un buen tabiquero enseñarles todo el proceso de la de una tabiquería aquí vamos 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 rendijitas vamos a regresamos aquí abajo no se nos queda nada nada destapado aquí se retaca bien de lodo no le hace que se gaste bastante lodo pero no no es tanto lodo que se gasta una cartilla andan enjarrando casi todo el horno el lodo para enjarrar está bien preparado para que no tenga ni un terroncito si ya sale alguno o dos se le sacan perroncitos o piaditas continuamos no se nos quede nada aquí este portillo esta rendija todo bien cubierto más es una o dos pasaditas por rendija se le puede dar unas dos pasaditas que le selle bien tengo capote nuevo este que se ve con acerril es capote nuevo está recién está recién hecho es al bobón más qué bonito se enjarra mucha gente no le gusta capotar ni en enjarra dicen que es muy enfadoso no que enfadoso esto no es enfadoso no hacen cada que que quema nada más como que está gustoso de hacer las cosas que truene el lobo que truene para que entre bien aquí se revoca bonito miren aquí hay que atacarle bonito esta parte de aquí no les entra aire miren lo mismo acá las partes de aquí que no les entre aire a ver a las esquinas vamos a ver cómo se enjarran las esquinas las esquinas aquí se pone un cabique así aquí se le ataca bastante lodo para que les amacice porque cuando uno cuando uno batizando se los anda llevando entre las patas aquí bueno bien pues aquí aquí ya les mostré más o menos cómo se cómo se enjarra una campaña y enjarré a qué lado y enjarré a este otro lado y ahorita ya prosigo a los los siguientes lados pero este pues aquí vamos a cortar este video y suscríbanse a mi canal la calle y denle like nos vemos que pasen buenas tardes señores gracias y Gracias por ver el video.